Ahí está ya el teacher. Hey, hello. Hola, profe. Hola, ¿cómo está? Estoy teniendo problemas con la computadora. Ya tuve que conectar otra. Tengo dos computadoras. Así es que... Me da una a mí. Lo bueno es que lograron estar comiendo, ¿verdad, Clemencia? ¿Qué es lo que está comiendo? Good evening a cada uno de ustedes. Gracias por la espera y disculpen por la inconveniencia. Ayer estábamos platicando acerca de... Nombres, nombres, nombres de ropa para el trabajo y ropa para leisure time. Recuerda, hola, Ada, ¿cómo está? Te hice el alisado. My goodness. Sí, cayó bien las vacaciones, ¿ah? Ok, muy bien. Se le ve bien negrito el cabello. Ok. Entonces, tenemos ropa para leisure time y para el trabajo. Y hoy lo que vamos a aprender es acerca de los pronombres, adjetivos y pronombres posesivos y nombres posesivos. Que eso nos va a ayudar para poder indicar cosas que nos pertenecen. Para eso usamos los nombres posesivos, para indicar cosas que nos pertenecen. Entonces, vamos a empezar a compartir la pantalla con ustedes para empezar a hablar de nombres. Por ejemplo, nombres posesivos. ¿Qué les dice la palabra posesivo? ¿Qué les dice la palabra posesivo? Dicen muchas cosas, ¿verdad? ¿Pero alguien que es posesivo? No, es posesivo, de posesión. ¿Qué le dice, Marisa, la palabra posesivo? ¿A qué le viene a la mente a usted? ¿A qué le viene a la mente a usted? No sé. ¿No sabe? ¿Por qué? ¿Clemencia? ¿Algo que le venga a la mente de posesivo? Ni idea. Ni idea, ¿verdad? Ok, vamos a ver a Abigail. No sé. No sabemos tampoco. Natalie Castro. No hay problema, no hay problema. Tranquilo. Posesivo. Posesivo. No sé, tícher, se va a olvidar. No, pero la palabra posesivo, ¿qué le trae? Algo. Algo de posesión. Algo de posesión, sí. Ajá. ¿Algo que le pertenece a algo así? Sí, ajá. Cuando nosotros queremos indicar algo que nos pertenece. Entonces, usamos posesivo pronouns o posesivo noun. Bueno, ya conocemos los pronouns, ¿verdad? ¿Se acuerdan que estuvimos viendo los I? I, you, he, she, it, me, you y they. ¿Se acuerdan de estos? ¿Se acuerdan de esos que estuvimos aprendiendo? I, que quiere decir yo, ¿verdad? I, you, que quiere decir tú. I, que quiere decir él. She, que quiere decir ella. It, que quiere decir esto o esta o cuando nos dirigimos a un animal. We, que quiere decir nosotros. You, que quiere decir ustedes. Y they, que quiere decir ellos. Esos son los pronombres que estuvimos aprendiendo. Ahora, los, los adjetivos para indicar, o sea, para decir, ¿cómo dijera Abigail usted? Mi nombre es Abigail. My name is Abigail. Yeah, entonces ahí usamos un posesivo. My. Usamos el posesivo. My. Yeah. Y para decirle que su nombre es Abigail, ¿cómo dijera eso, Abigail? Su nombre, por ejemplo, es de Flor Rivas, ¿verdad? Que dijera, su nombre es Flor Rivas. Mi nombre es Flor Rivas. Mi nombre es Flor Rivas. ¿Cómo le dijera a usted? Your name is. Your name. Sí, your. Entonces usamos el posesivo your. Ahora, y Stephanie quisiera decir que tenemos a un caballero aquí. Sí, sí, tenemos a Melvin Alonso. Por ejemplo, si quisiera decir su nombre de él es Melvin, ¿cómo diríamos eso, Stephanie? ni idea yo no me acuerdo no hay problema, tranquila, diríamos his 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 name is Melvin y si Melvin quisiera decir su nombre de ella es Darlene como dijera usted Melvin de ella si sería her ahí usaríamos el her es de su de ella entonces her name is her name is Darlene Darlene his name is Melvin ¿ya? en your name en el caso que estamos hablando en frente de ella ¿verdad? your name your name is is Irma Irma your name is Irma y en el caso de que yo estuviera hablando diciendo my name is Anthony my name is Anthony ¿ya? y en el caso de que estuviéramos diciendo el nombre del perro es Bruno usaríamos el its its este es su de el perro o del gato o del loro o del perico su name is name es Bruno es Bruno eso sería su nombre del gato ¿verdad? del perro o del loro no ahora nuestro para decir nuestro nuestra clase nuestra clase de inglés diríamos our 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 English class our English class eso sería y todas ellas tienen que llevar punto porque es una oración completa our English class y ahora su de ustedes su clase de inglés i your 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 class your English class ok en el otro caso de que su de ellos o sea su clase de inglés de ellos de ellos their english class sería their english class entonces estamos usando los possessive objectives vamos a leerlo vamos a ir my my name is antonio my name is antonio your name name your name is irma 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 is irma yeah his name is melvin her name is darlene his name is darlene his name is bruno his name is bruno yes our english class our english class ok your english class ok y la otra la última que sería their english class their english class yes ok eso serían los los possessive objectives ahora necesitamos hablar de los possessive names possessive names estos son más fáciles porque estos solo son nombres que indican posesión por ejemplo si maritza tiene un esposo como dijéramos es el esposo de maritza ponemos el nombre maritza el nombre le ponemos una apóstrofe y le ponemos una s y ahora ponemos husband husband es esposo entonces ahí dice el esposo de maritza maritza ya pongamos que darlene tiene un carro como diríamos el carro de darlene darlene como diríamos el carro de darlene darlene ponemos el nombre darlene le ponemos el apóstrofe la s y que es darlene el carro darlene car vamos a decir el perro de abigail como diríamos abigail abigail dos apóstrofe dos no apóstrofe que más te falta ahí la s la s apóstrofe es y después de esto viene lo que le pertenece abigail y en este caso sería el dog ya entonces diríamos abigail's dog el perro de abigail ahora vamos a decir la casa de irma como decimos la casa de irma 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 apóstrofe apóstrofe es 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 ir más entonces eso ir más quiere decir la casa de irma 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 esa es la casa de irma esos son los posesivos esos son los que usamos nosotros para posesivos ahora pongamos que melvin tiene una motocicleta y vamos a decir la moto de melvin como diríamos eso espérate melvin melvin apóstrofe apóstrofe es es motocycle ¿verdad? motocycle yeah melvin's motocycle ese sería la motocicleta de melvin esos son los los posesivos posesive names posesive names serían ok eh natalie ¿qué podemos decir de natalie? el caballo la hija de natalie ¿podemos decir la hija de natalie? no tiene no tiene ok ¿qué es lo que tiene natalie? gallinas gallinas ok ok la gallina de natalie digamos entonces ok chicken natalie chicken ok natalie apóstrofe natalie apóstrofe es es chicken chicken ok natalie chicken los pollos de natalie y clemencia ¿qué tiene? un mango un mango ok digamos el mango de clemencia clemencia ok clemencia apóstrofe apóstrofe sí es es ¿cómo es este mango? mango 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 yes mango mango yes clemencia mango yes very good yes entonces si alguien pregunta ¿quién es este mango? oh das clemencias mango mango yeah es el mango de clemencia ok esos son los los possessive entonces hemos aprendido los objective possessive que es el my your his her its our your and their y los possessive nouns que es los nombres el apóstrofe y la s ok eso es lo que hemos aprendido hasta hoy entonces ¿alguna pregunta de lo que estamos viendo? no no entonces ¿se acuerdan que ayer nos quedaron unas las las lecturas que hacer? si se acuerdan la lectura ¿verdad? yes ok vamos a hacer las lecturas hoy yo no lo leí no ¿verdad? ok entonces lo vamos a lo vamos a leer vaya para practicar la lectura sí porque yo anoche no no vi no recibí la clase ¿por qué? porque porque tuve una emergencia con una vecina pero todo está bien sí ¿estadió bien todo? sí gracias a Dios sí está bien la niña ok excelente eso es lo más importante que esté bueno ok entonces vamos a hacer la lectura un segundo por favor entonces ayer estuvimos leyendo acerca de las ropas ropas de trabajo y ropas de de para cuando domingueamos nosotros lo llamamos dominguear ¿verdad? aprendimos acerca de shirts de blouses de tie de belt y otras cosas que ocupamos nosotros ya sea para el trabajo o para nuestra nuestra tiempo libre cuando vamos a al al parque por ejemplo lo que que estuvimos viendo ayer entonces vamos a a darle un un repaso a lo que a la lectura que íbamos a hacer que era esa un desastre lo vamos a permítame para poder compartirlo con ustedes es esta no sé si lo pueden ver si lo pueden ver ya lo miren ok entonces vamos a vamos a ir leyendo estrofa por estrofa o sentence by sentence oración por oración y la primera es great es como una exclamación que significa fantástico excelente excelente pero en este caso es negativo verdad porque están hablando de una ropa que se echó a perder es de una ropa que la pusieron en la lavadora y había un pantalón jean que desteñía y hizo que toda la ropa se teñera de color azul azul blanco entonces dice la expresión que dice pat es pat y julie que están hablando dice great our clothes are dry dice great our clothes are dry y luego pregunta where is my new blouse blouse se acuerda que era una blusa verdad bueno where is my new blouse y le pregunta julie what color is it ya que color es ya es usa el it porque el it lo usamos para indicar una cosa a un animal entonces ahí dice what color is it dice it's white es de color blanco it's white luego dice julie here's aquí está here's a light blue blouse aquí está una blusa azul clara light blue quiere decir claro light blue blue es blue es un azul y el light le hace un azul claro si lo ven ahí en la en la fotografía es no no se ve azul azul verdad sino que se ve como un celeste light blue blouse is it yours le pregunta es tuyo yours eso es lo que acabamos de aprender nosotros ahorita es el el posesivo el adjective posesive donde dice is it yours ya entonces le dice is it yours no es it's not mine le dice no no es mío wait un momento dice wait un momento it is mine si es mío le dice it's a disaster está es un desastre le dicen es un desastre porque se lo pintaron de otro color it's a disaster oh no es la expresión que dice oh no all our clothes are light blue toda la ropa nuestra ropa está venida de un azul claro here's the problem aquí está el problema y enseña a ellas se fijan aquí ella está enseñando unos blue jeans dice here is the problem it's this new blue jeans el problema son estos pantalones azules dice whose jeans are they de quién son estos blue jeans y le dice oh they're mine toda avergonzada verdad dice oh they're mine sorry dice oh ellos esos son míos lo siento esa es la conversación ahora lo que vamos a hacer si alguno de ustedes tiene alguna pregunta de alguna pronunciación de una palabra todo está claro verdad entonces vamos a tener a Darlene Ventura Darlene Ventura y Natalie Castro Darlene Ventura va a ser Pat y Natalie Castro va a ser Julie en la lectura ok entonces la vamos a leer comienza Darlene ¿cómo se pronuncia la primera palabrita que aparece ahí el nombre? sí ella se pronuncia great 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 or close R D dry dry great 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 or close are dry muy bien ahora Natalie falta todavía la pregunta where is my next blue acuérdense que blouse dijimos ayer que se decía es otra vez where is my name new new blouse blouse sí blouse ok what color is it what color is it very good it is white muy bien here's a light blue blouse is it yours is it yours is it yours is it yours no 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 it's not mine say white primero es no it's not mine wait no it it is no name not mine not mine what no wait wait otra vez no it is no está bien mine mine y se me volvió a olvidar no hay problema wait 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 le da otra vez no it is no my wait muy bien it isn't name it is a this this it is mine it's a disaster disaster a disaster okay oh no all our clothes are light blue we here's here's they problem that problem that problem this this new 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 blue 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 jeans yes this new blue jeans okay it says new blue jeans whose jeans are they are they whose jeans are they whose jeans are they yes very good oh they're mine sorry así como que así como la que dice allí lo vamos a escuchar y así dice oh there's mine sorry así como que lo siento very good okay excelente ahora quiero y ahora cambien de papeles ahora la que fue Pat va a ser Julie la que es Julie va a ser Pat great our clothes are dry where is my new blouse what color it it it's white where no first alright no here's 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 and I blue 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 yours is yours no it's not mine wait it is mine it's a disaster thank you oh no our clothes are light blue here's the problem is these new blue jeans whose jeans are they they're mine sorry they're mine sorry good 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 job good job buena lectura Natalie precisamente Natalie tiene una buena pronunciación muy bien excelente ahora vamos a escuchar teníamos dos ahí que estaban yo 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 Maritza Yesenia y Estela Maritza va a comenzar great our clothes are dry where is my new blows muy bien excuse me teacher Estela o Stephanie si usted Stephanie what 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 color is it okay what color is it wait maritza 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 it is white it's white muy bien her light blue blows x is your yours no it is not my way it is my it is at this disaster disaster oh now are all closets are light blue here's the problem it is this new blue jeans whose are they whose jeans whose jeans are they they're mine sorry huh huh they're mine sorry huh they're mine sorry very good excellent good job okay marissa juli y stephanie vas pat red her closet are dry dry where is my new blue blows blouse si blouse what color is it it is white there's a light blue blouse it is yours it is yours no it's no my way it is my it's a disaster a very good oh no all 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 clusters are light blue hers the problems it's it's new blue jeans whose jeans are they are they they are sorry yes they're mine sorry very good excellent good job yeah good 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 ahora vamos a tener a clemencia sánchez con ay no ay no ay no ay no y después vamos a tener a viga id gracias con edvin alonso Ok, entonces va a comenzar Irma. ¿Cómo se pronuncia al principio? Great. This is great, our clothes are dry. Great, our clothes are dry. Very good. Where is my new blouse? 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 What color is it? What color is it? It's white. It's white. It's white. Muy bien. Here's, here's I like blue blouse. I like blue blouse. I like blue blouse. Then it says, is it yours? It's yours. 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 What is not mine? Mine. 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 What? Eight. 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 It. 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 Okay. I like blue blouse. Oh, no. I. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Aquí estoy Ok Hola Sí Se oye todo cortado No se oye bien ¿A dónde va? ¿La de Irma? ¿A dónde va? Oh no No Yo voy Sí, usted Oh no I'll all close I'll light blue Muy bien Hears See from its Save New Blue Gems Okay All Say Ya casi no olvido Ah, ya terminé They're nice, sorry They are mine, sorry They are mine, sorry Es una expresión They are mine, sorry Very good Ahora cambien de lugar Clemencia va a ser La otra Y Irma va a ser la primera No, yo fui la primera Sí, Irma va a ser Julia Ajá Clemencia Ya se desconectó Ya se, ya no quiere leer ¿Verdad? Ok, entonces Entonces ¿A quiénes? Dije que Tenemos Después Después seguí a Melvin ¿Hacés a Abigail? Ay, aquí estoy Profesor Me desconectó Esta cosa Oh, ok Lo siento, lo siento Ok, entonces Dele, Clemencia Yo comienzo Sí, correcto Hola 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 All clothes Are right Right Where is Where is my New clothes Blues Blouse Sí, blouse Muy bien What color Blouse Is white Is white Hard I like Blue Is it yours? ¿Se fue otra vez? ¿Se fue otra vez? ¿Se fue otra vez? ¿Verdad? Ok, entonces Melvin Alonso ¿Verdad? Con Abigail ¿Verdad? Melvin Alonso Y Abigail Como las damas Primero Abigail Va a comenzar Great Our clothes Are dry Very good Excelente Where is Is my New Blouse What color Is It's It's White It's Light Blue Blouse It Is Yours No It's Not My Way It Is Mine It's A Disaster 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 Oh No All Closes Are Light Blue First The problem Is This New Blue Jeans Blue Jeans Whose Jeans Are They Whose Jeans Are They Whose Jeans Are They Oh They Mine Sorry Oh They're Mine Sorry Very Good Excelente Buena Lectura Ahora Cambien Abigail Ahora Ustedes Julie And It Was A Pat Why Our Glows Are Dry Where Is My Name Blow New Blue New Blouse What Color Is It Blouse Hairs I Like Blue Blouse Is Is You No It No My Why It It My It A Disaster Oh No I All Clothes Are Light Blue First The Problem Is The Next Blue New New Blue Things Are They Oh Say Mine Sorry Very good Excelente Good job Excelente Trabajo Se Se Dio Bien Tienen Buena Pronunciación Y Tienen Buena Fluidez Es Lo Más Importante Excelente Estamos Adelantando Todos Estamos Muy Bien En Eso Ahora Vamos a Contestar La Plataforma Estamos Listo Para Contestar La Plataforma Vamos a Ver Si Podemos Hacer El ejercicio De La Plataforma Un Momento Quiero Ver Un Momento Lo Hacemos Aquí Con Momento Por Favor Ok Ahora Vamos a Compartir La Plataforma Para Hacer El Ejercicio De La Plataforma Que Es No Se Si Ya Lo Pueden Ver Knowledge Check Esto Es Lo Que Acabamos De Hacer Nos Nos De Los Ocesivos Se Acuerdan Del Hairs Mind Yours Ours Ya Lo Pueden Ver Si Dice Complete The Conversations With The Correct Word Complete Las Conversaciones Con La Palabra Correcta ¿Cuál Palabra Correcta? Esta Aquí El Mind O El Mind Eso Dependiendo Si Está Al Principio O Está Al Final Por Por Dice Is This Jennifer's Hat Este Cuando dice Jennifer's ¿Qué es Esto? ¿Qué indica Eso? Stephanie O Natali Castro ¿Qué indica Jennifer's Hat? ¿Qué es lo que Está diciendo Ahí? Posesivo Posesivo Que el Hat El gorro Es de Jennifer ¿Verdad? Entonces Is this Jennifer's Hat Es este El gorro De Jennifer Y aquí Dice No It's Not Hers No No es De Ella It's ¿De quién Es? It's Mine It's Vemos Eso No It's Mine Yeah Oh It's Mine Ok It's Mine Y la segunda Dice Are this Yours O Your Gloves ¿Cuál sería La respuesta Ahí? Yours O Your Yo Yo Con S O Sin S Sin S Con S Correcto Sí Your Very good Si estuviera al principio Entonces sí Podríamos poner Yours Are these Gloves Yours? Yes Pero como está Al final Vamos a Number two Dice No They are Not No It's Mine O Mine 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 Esta O Esta Primera Mine Yeah No No They're Not My Gloves Let's Ask Sally Y vamos a Preguntarle Sally Maybe They Are Or Their Hairs Or Hair Gloves Hair Hair Primero ¿Verdad? Okay Maybe They're Hair Gloves Venga Apuntándolo Para que Ya lo Tengan Para concentrar Ustedes En la Plataforma Okay Number Three Número Tres Dice Whose Yours T-shirts Are These Are They Julius And Beth As Yours Or Whose Whose T-shirts Are These Yes Muy Bien Excelente Luego Tenemos La Número Tres Dice No They're Not Their Or Theirs 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 Con S O Sin S Sin Sin S Okay Very Good Yeah Entonces No They're Not Their T-shirts Okay Tenemos Los Números But These Socks Are Their O Theirs Theirs Con S O Sin S Con Con Este Okay But These Socks Are Theirs Very Good ¿Lo Está Apuntando Melvin ¿O No 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 Porque Voy En Camino Maestro Okay Pero Melvin Si ¿Verdad? ¿Dónde? And These Shorts Are Yours 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 ¿Con S O Sin S ¿A dónde Puedes ir? Ya te salí Con S Yours Ok Número cuatro A These Are Not Our O O O O Con S O Sin S Con S Sin S Sin Sin S Sería Hey These Are Not Our Clothes Ok Y la última Que sería You're Right Tengo Mañana Si te voy a Poder O Con S O Con S You're Right ¿Segura Que es Con S O Sin S Sería Yeah You're Right Our Are Over There Ok Entonces Para los que no lo han apuntado todavía El número uno Es Mine El número dos Es Your Número dos B Es My Número dos B Es Here Número tres A Es Whose Tres B Sería There Tres B Otra vez There's 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 4A Our 4B 4B Our Ok Vamos a Enviarla A ver Si la sacamos Toda bien Y si no Vamos a hacer Los respectivos Cambios Oh Ok Ok You're Right Ours Is Over There Yes You're Right You're Right Ours Are Over There Ok Vamos a ver Si sacamos Otra mala 34 De 34 Very good Tenemos aquí Todos Nos salieron Buenas Ya las apuntamos Melvin Ya las tienes Todas Hola Ok Ok Very good Entonces Ese es La Knowledge Check 4.6 Mañana vamos a hacer El point 4.11 Y Posiblemente Terminamos El 4.14 El 4.11 Está más Más fácil Porque es Negative Connotation Que vamos a aprender Acerca de Connotaciones Connotaciones son Lo Opuesto De lo que Nosotros decimos Ya Yes Entonces Eso De eso Vamos a Hablar Mañana Y Posiblemente También terminemos Esta Es acerca De The question With short Answers Ya las Aprendimos Estas Nada más Que este De Diferente Point of view Ok Eso es lo que Vamos a Hacer Mañana ¿Alguna Pregunta De lo que Hicimos Hoy Ok Acuérdense Que Hoy Aprendimos Acerca Los Posesivos Names Name Names Hicimos Un review De los Pronouns Y De los Possessive Nouns Para que Estén Practicando Y puedan Decir Cosas que Les Pertenecen A ustedes Ok Si no hay Ninguna Pregunta Entonces Hasta ahí Llegamos Dejo ir Para que Se vayan A acostar Yo sé Que están Cansaditos Ahorita Y no Les quiero Quitar Más Su Tiempo Ok I'm Sorry For The Delay Lo siento Por La Tardanza Que Pase Buenas Noches And I See you Tomorrow Ok At 8 O'clock Bye Bye Good Night Bye Bye